Pues mira, de la denuncia de la ACE no tengo información. Seguramente fueron denuncias que se hicieron en su oportunidad. Respecto del otro, claro que sí, claro que sí. Y no puedo revelar muchas más cosas porque es parte de la investigación misma. Pero iba a haber una detención de un delincuente mayor ese día, esa noche, después cuando ocurrieron los hechos en donde le imputan al señor Inés Saturnino haber cometido las acciones delictivas en las que presuntamente está involucrado. Fue una cosa muy relevante la que ocurrió y bueno, ahí está ya hoy en poder de un juzgado y tendrán que determinar su presunta responsabilidad o no. Bueno, la imputación es y después su vinculación a proceso o no. Ya es cosa del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!